Nos encontramos aquí en Sociedad Cultural, segundo día, pero tercera práctica aquí en Aculto, arrancó la pretemporada con Claudio Loza, el técnico, y junto a Julio Toledo, su ayudante. Bueno, primero, buenas noches. Bueno, Claudio, arrancó la pretemporada en Aculto, nuevo desafío. Sí, Diego, ¿cómo andás una noche? Sí, como decís vos, arrancamos anoche, un grupo lindo de 30 a 35 jugadores, y hoy arrancamos con la parte más fuerte, que van a ser estas dos semanas, trabajamos doble turno. ¿Va a ser toda la semana doble turno o va a haber días? Las primeras dos semanas sí van a ser doble turno. Estamos trabajando a la siesta, en un horario más o menos acomodado, de acuerdo a los chicos, también con respecto a su trabajo y esas cosas, y bueno, y a la noche. Bueno, la expectativa, un equipo que lo conocés, estuviste trabajando en juveniles, bueno, la expectativa para este año, ¿vas a pedir algún refuerzo o te vas a conformar con lo que hay digamos con los chicos locales? ¿Se va a hacer frente con el equipo local? Hay muchos jugadores juveniles que los tuviste vos, que ya están para en primera. Sí, seguro, Diego, como vos decís, la idea es seguir apostando a los chicos locales. El año pasado estuvimos cerca, bueno, por esas cosas del fútbol no se lo dio, y la idea también es formar un equipo competitivo, que sea protagonista en todas las canchas, ¿no? Bueno, queremos recuperar chicos también que por una cosa u otra han dejado de jugar, en el caso de Elian Bazán, que bueno, hoy también tenemos un entrenamiento, así que eso es un poco la idea apostar a los chicos del club, ¿no? Vamos ahora ahí con Julio Toledo, bueno, Julio, ya estuviste unos años como ayudante junto a Piana, hoy junto a Claudio, un chico del club también y muy joven, bueno, un nuevo desafío este 2018, Julio. Buenos días, buenas noches, sí, un nuevo desafío, sí, con Piana, no me acuerdo el año, Claudio era el profe, así que ya los conozco hace varios años, sí, un nuevo desafío, y bueno, dar una mano al Claudio, al club y sumar chicos, que es lo primordial. Bueno, jugaste muchos años aquí del club, sos hicha del club, un plus extra para poder trabajar, los conoce de memoria a cada uno y aporta también la experiencia. Sí, 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 de muchos años, conozco el club, los chicos la mayoría los conozco, algunos más jóvenes no tanto, pero sí, vamos a dar una mano en lo que sea, en lo que se pueda. Julio, lo mejor para este año. Bueno, muchas gracias, Diego. Cerramos, Claudio, los días que pueden venir, que se quieran sumar a la práctica. Bueno, estamos entrenando de lunes a viernes, en horario de 13.30, después del mediodía, y a la noche de 20.30. Bueno, Claudio, ya muchísimas gracias. No, gracias, Diego. A vos.